¿Deseas escanear un código QR? Pues no te preocupes, quédate en este vídeo. Muy bien, en esta ocasión entonces vamos a aprender a cómo escanear un código QR en Telegram. Para ello, antes que nada, tenemos que verificar que tengamos la última versión de Telegram. Vamos a dirigirnos entonces a la tienda virtual, en este caso sería App Store. Una vez aquí en el buscador tenemos que escribir Telegram. Listo, luego vamos a ingresar a la aplicación y aquí pues vamos a verificar que todo esté en orden. En este caso pues tenemos la aplicación actualizada, así que también lo que podemos hacer es borrar el caché de la aplicación. Vamos a dirigirnos entonces a la red de configuración. Una vez aquí tenemos que presionar General y ahora Almacenamiento del iPhone. Perfecto, entonces aquí ya tenemos varias aplicaciones. Vamos a buscar Telegram, entonces tenemos solamente dos opciones. Vamos a presionar desinstalar la app, ya que esta es la única manera que nosotros tenemos pues para poder eliminar el caché. Luego de ello volvemos a instalar, ingresamos nuestro número de teléfono y listo. Vamos a dirigirnos entonces a la aplicación como tal. Perfecto, una vez aquí vamos a ir a la parte superior derecha y tenemos dos opciones. Vamos a presionar pues por ejemplo el más. Listo, y aquí pues ya lo único que nos queda por hacer es enfocar el código QR de esta manera. Listo. Esa sería la primera manera pues como tal de escanear el código QR. Luego también podemos hacerlo para agregar o vincular un dispositivo. Entonces vamos a dirigirnos a ajustes, luego vamos a dirigirnos a donde dice dispositivos y aquí vamos a poner vincular un dispositivo. Ahora pues ya podemos enfocar el código QR y listo. Así vamos a poder agregar también un nuevo dispositivo a nuestra cuenta de Telegram. Entonces vamos a ir a la parte superior derecha.